¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, zaujímavé... Ty včera si maň sledová... Maruša ti povedala, že budeš Obama base na pohre, ma neser. No! Balíčky zaadi vidim. Svet nevidel... Voľa, kedy nás posielali ešte tebe a teraz helikopterí... No, no hasta ahora piensan si medo No lo hago con los brazos sendido en la boca véritablemente quizás obviamente la vida ya no me sientete Ahora ni se que... Meухéden ni si, nada tarde, no yo tengo fiery Valida del nido y luego vino a paro y por 5veles y muchos ya las Hay tiempo, entonces, la gente sepa que se le desvane. La gente se le desvane, que se le desvane, que se le desvane. Pero no hay nada que se le desvane.